Ahora, el minuto informativo La seguridad de 32.000 habitantes del fraccionamiento Pomoca están en manos de unos cuantos policías, en tres casetas y tres cámaras de video. Habitantes aseguran que registran robos y asaltos ante la insuficiente vigilancia policiaca que proporciona el ayuntamiento de Nacajuca. Candelario Pérez Alvarado, diputado federal del PRD, llamó a la ciudadanía a votar por los candidatos de Morena y por Andrés Manuel López Obrador, pero asegura que seguirá trabajando en el PRD en el Congreso de la Unión. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Adán Augusto López Hernández, anunció que el 14 de abril arrancará por su elitismo en Tepetital, Macuspana. Anuncia la candidata del PRI, Georgina Trujillo, que iniciará campaña el 14 de abril en Paraíso. Asimismo, presentó hoy a su equipo de campaña, que será encabezado por Freddy Chableto Rano. Búscanos en www.ahoratabasco.com ¡Gracias! ¡Gracias!